Bueno, vamos con la pregunta número 4. ¡Qué buena pregunta! Porque, bueno, esta es apasionante. Doctor Gustavo Vivero, bienvenido. Te quiero preguntar, a efecto de las preguntas compiladas, una persona que se encuentra en cuidados intensivos, en cuidados intensivos, muy atentos todos, ¿durante puede consumir inmunocal? Adelante, doctor Vivero. De la misma manera, sí, efectivamente. Sí, no solamente puede, sino que debe. Tengo la gran experiencia, después de 36 años de estar en quirófano y en cuidados intensivos como médico, el saber que allí se producen muchos radicales libres. Estos radicales libres van dañando células. Es lo que va haciendo que se vaya, al final de cuentas, una falla multiorgánica que puede costarle la vida al paciente. Cuando nosotros suministramos ese precursor de glutatión, que es la cisteína, el inmunocal, ese glutatión empieza a elevarse sustancialmente, como lo decía la doctora Luisa, como un pangman, a comerse todos esos radicales libres y a eliminarlo. Esto hace que las células empiecen a trabajar mucho mejor, empiecen a hacer una desintoxicación de todo el organismo. El hígado, que es el que utiliza el 25% del glutatión, va a estar, pero de forma extraordinaria, trabajando, eliminando todos esos desechos que van empantanando el organismo y, al final de cuentas, lo destrozan más. Adicionalmente, produce una gran cantidad de energía, que es la que necesitamos nosotros para seguir con vida. Yo soy producto adicional de estar en cuidados intensivos 95 días y heme aquí, indemne, sin lesión orgánica. Eso es producto secundario a un nivel suficientemente alto de glutatión por el consumo del precursor de esa glutatión llamada cisteína inmunocal. A mí me eriza la piel. Yo tenía ya entendido que tú eras. Ahora tocó paradójicamente, doctor, que fueras, estuvieras del otro lado y que fueras el paciente, no el galeno, que dicen, por cierto, que los médicos son los peores pacientes. Ya ustedes me lo dejarán ver. Yo no lo sé, pero si tú me lo dices desde no desde la óptica de un profesional de la salud, sino desde el perdón que lo diga desde la camilla, que qué impresionante. Tú notas entonces un impacto total y un antes y un después en ti. Se vale que te pregunte y perdón si esto no tiene lugar. Cris, tú nos dejarás saber, pero se vale saber cómo te lo suministraron, por qué vía, cómo fue. Perfecto, Mone. Es una pregunta extraordinaria. Quizás eso es uno de los paradigmas más grandes, pero cómo lo va a tomar si está intubado, tiene un tubo en la tráquea? Cómo lo va a ingerir? Sencillo, a través de una sonda nasogástrica o a través de una gastrostomía? Es sencillo a través de la sonda y lógicamente luego se hace la infusión para que esta sonda no se obstruya, pero extraordinario va todo al sistema digestivo y él ahí ya sigue el paso hasta llegar a cada célula, porque el glutatión se forma intracelular. Yo creo que esto esto que acabas de decir es vital y las personas que están hoy conectadas, 900 personas ya por lo que estamos dándonos cuenta casi lo van a retransmitir. Estoy segura de ello, porque esto es hasta ética el retransmitirlo y por lo que he escuchado incluso de tu boca es no me voy a meter en estos terrenos. No es el escenario, pero es un derecho del paciente porque está se le está suministrando un nutracéutico. Así que gracias por por esta estupenda disertación. Me ha encantado. Me saben que me siento como muy orgullosa, como que como que siento que les estoy viendo ya las caritas a todos los que están conectados asintiendo doctor. Ya lo siento así de yo que me lo pregunto. Ay, no tengo que entonces hablarle a fulano de tal y contarle porque he estado siempre esperando la venia o creyendo que no era posible que durante cuidados intensivos se pudiera suministrar el inmunocalipsis. Gracias por que eres ejemplo fehaciente y de primera mano. Bueno, pues vamos.